Son las pericias que se están realizando en este momento, por supuesto que la cámara, esta imagen tomada por C5N servirá también para los peritos, algunos indican que se trató de una mancha de aceite, otros que perdió el control, también está la posibilidad de algunos que dicen estaba muy cansado y pudo haberse quedado dormido. Lo cierto es que antes de impactar contra la barrera de contención, allí ustedes ven las luces de un auto que no para de girar, ya empezó a dar algunas vueltas. Entonces, no impactó contra ningún auto y tampoco se cruzó de carril, lo cual por supuesto terminó siendo más beneficioso, ya que Carlos Nair Menem solo sufrió heridas leves. Allí lo vemos, un giro, otro giro, impacta, golpea y sigue dando vueltas a mayor velocidad. La pregunta es, venía a exceso de velocidad y ahí el momento en el cual es trasladado. En principio el SAME lo llevó al hospital Pirovano, luego de realizarle todos los controles, lo trasladaron al sanatorio de Los Arcos. Este es el momento del traslado, allí estaba también C5N para compartir con ustedes estas imágenes y también para llevar tranquilidad a todos los amigos y familiares que ahora se han dado lugar al sanatorio de Los Arcos. Este es el momento del traslado.